Hola suscriptores bueno día buena tarde o buena noche hoy le presento una crítica a Nordeltus pero antes si no estás suscrito a mi canal que esperas bueno ahora sin más Maldito relleno empezó el vídeo Nordeltus que puedo decir del que un pibe que se cuelga De la fama de gentes famosa como Rubius rompe los huevos cuando van a los eventos que Aparece estas personas más conocida que él se hace la idea que lo saluda a el mediocre Encima el papá de este boludo que poner la plata otra cosa de este virgen de mierda que Muy arrogante la verdad no me lo aguantó si lo tuviera en cara a cara le pegó a Dioslo Vemos en un próximo vídeo No